El hombre hormiga en los dos bailados Para bailar, empezamos el día bailando, vamos a seguir bailando Dicen que el mundo está loco Y yo soy de su opinión Porque conocí hace poco A un loquísimo señor Que llega antes de las ocho Que siempre se va después Que saca la chamba de otros y trabaja como buey Le dicen el hombre hormiga Le dicen el hombre hormiga Porque todo lo que gana se lo lleva a su guarida Le dicen el hombre hormiga Le dicen el hombre hormiga Porque toda la semana se la pasa en la oficina Hombre hormiga, ya sal de tu guarida Hombre hormiga, te invito a una cantina Hombre hormiga, no juntes más comida Hombre hormiga, vente a vivir la vida Aunque tiene su dinero Viaja siempre en autobús O le busca en un pesero Para no gastar su luz No sale de vacaciones Le asusta la diversión Nada más los videojuegos Se le han vuelto una obsesión Le dicen el hombre hormiga Le dicen el hombre hormiga Pues como él hay por montones Donde quiera que se mira Le dicen el hombre hormiga Le dicen el hombre hormiga O chinchillas o tejones Eres hombre o eres hormiga Hombre hormiga, ya sal de tu guarida Hombre hormiga, te invito a una cantina Hombre hormiga, no juntes más comida Hombre hormiga, vente a vivir la vida Hombre hormiga, deten ya tu caída Hombre hormiga, que no te espante el sida Hombre hormiga, ya date una salida Hombre hormiga, vente a vivir la vida